En el capítulo anterior... No, no, no. También te regué. ¿Me he embarazado? Sí, no me estoy embarazada. No estoy embarazada. Quizás. Y dijo al entrenador que le íbamos a dar una vuelta extra fuerte porque mi hermana había fumado. Y yo no fumo ni tomo. No era mi culpa. Yo te pregunto, ¿quién la cosa de ti? Lo primero que te llegué a la cabeza. Las personas que amo. ¿Y quiénes son las personas que amo? Personas que salen, familia o amigos en un proceso. No me quedé así. No me quedé así. No me quedé así. Ya no hay los profesionales. De la salud para alcanzar la plenitud. Pierde peso suma vida. Esa es nuestra actitud. Kilos por kilos por una vida sana. Trabajando 24, 7 días a la semana. Son 90 días siempre para arriba. Ya llegó el reality show que te cambia la vida. Solo con las ganas, el esfuerzo y disciplina. Somos movimiento, vibra positiva. Echando para adelante, siempre constante. Trofeo que ganamos una vida saludable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio del reality Kilos por Kilos. Gracias a toda la gente que se ha sumado y que ha hecho llegar sus comentarios a nuestra página de Espacio Sinaloa. A todos aquellos interesados en sumarse a este reality show, les comentamos que va a haber nuevas temporadas en las cuales ustedes pueden ser parte de ellas. Y bueno, pues les platico que las chicas participantes no le han pasado nada bien. Ya van bastantes días en los cuales, bueno, pues el cambio de hábito de alimentación, de levantarse muy temprano, hacer jornadas muy extensas de ejercicio, ha sido un poco difícil. Realizaron una dinámica en la cual no la pasaron nada bien. ¿Quieres ver de qué se trata? Acompáñame a ver. Me molesta mucho que fumes y te pumes. ¿Por qué te molesta? No entiendo. No entiendo, eres bien enfadosa en buena onda, eres bien enfadosa con eso. Y no entiendo por qué. Ya te lo he dicho una y otra vez, soy una persona adulta y puedo hacerlo porque soy una persona adulta. Ok, tienes razón, pero es lógico que me moleste porque no te pinches cuidas. O sea, para todo hay... No, no, o sea, no. Para mí es como si estuvieras de alguna forma autojodiéndote. Pasé 32 años de mi vida. ¡Exentamente! No, 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 espérate. Pasé 32 años de mi vida sin tomar, sin fumar y me hice mucho más daño de lo que me ha hecho un cigarro en este año. Y tampoco tomo todos los días, tomo y tomo con mis amigos y es muy raro. Y aparte ni siquiera me hace la cerveza. Como para que digas, ay, sí, van a pensar que estoy en la calle tirada como ciertas personas. Pues y a esas vamos. Y ya, 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 ya. Tú empezaste. Odio, odio, odio con todo lo que soy que seas tan pinche celosa conmigo. Que me trates como si fuera tu propiedad. Y que inclusive después de tú haberme presentado al círculo de amistad que tengo hoy. Que me han acobijado, que me han cuidado, que me han querido y que me han ayudado a salir adelante después de la mierda en la que estaba metida. Te enceles porque me llevo bien con ellos o porque les caigo bien. Y que inclusive he dejado de ir a lugares donde yo también había sido invitada. Porque si yo iba tú no ibas a ir. Y sabes que ellos te prefirieron a ti. Porque literalmente me han pedido que deje ir a lugares donde yo hubiese querido estar. Porque tú no ibas a ir si yo iba. No tengo réplica para eso. ¿Neta? O sea, ¿así tal cual no tienes réplica para eso? Me molesta. Me encabrona. Que hayas pasado de ser una mujer madura. ¿Neta? A hacer cosas de una persona más joven que ni siquiera yo hago a la edad que tengo. ¿Me estás diciendo chavorruca? ¿Me estás diciendo delante de un montón de gente chavorruca? ¿Neta? No tienes madre, eh. O sea, sí tiene. Y es el amor de mi vida. Pero neta, no tienes... No tengo réplica esa. Porque mi réplica sería muy grosera y creo que hay que respetar a las personas. ¿Qué dices ahora? ¿Qué dices ahora? ¿Qué dices ahora? Tuve que crecer muy rápido, Alejandra. ¿Sí? Tú eras una bebé. Tú hay muchas cosas que no recuerdas, que no viviste y que no entendiste. Hay muchas cosas que tuve que pasar. Y, ¿sabes qué? Las cosas que hoy vivo con mis amigos que tú me presentaste, no las viví nunca, Alejandra. Nunca. Estuve encerrada en cuatro paredes durante 15 años. Con miedos, con temores, con frustraciones. Literalmente me la pasé invernando todo ese tiempo. ¿Sí? Subir de peso espantosamente. Porque si la gente cree que esto es lo más gordo que va a haber en mí. Yo los invito a que me vean hace tres años. Quiero vivir. Sí. Quiero disfrutar. Sí. Son experiencias que quiero tener. Te pasaría que dijeras que soy en el madura. Si tuviera un hijo y lo dejara tirado. Si te tuvieras que ser responsable. O mis papás se tuvieran que ser responsables de mis gastos. O no sé. Pero divertirme con mis amigos. Creo que fuiste tú misma la que me educó y me enseñó que había límites. Y creo que si el día de hoy soy parte de lo que soy, es porque aprendí. Que hay límites que no se cruzan. Y que todo esconde. Me molesta. Me molesta. Enseñado. Porque si hablas de cosas que te enseñé. Me molesta mucho haberte enseñado. A amarte como eres. A aceptarte. A empoderarte. A ser una mujer fuerte. Y que tengas tanto miedo a volver a amar. Y que tengas tanto miedo a volver a amar. Que. Que es una persona importante para ti. Y todo lo oculto es. Ah, es que. No, me caí muy bien. Esa persona. O no sé. Y te estés limitando. A darte la oportunidad. De conocer a una persona que valga la pena. Me molesta que seas tan cobarde. Como para negarte a ti misma. La oportunidad. De volver a amar. Me molesta. Y lo que le sigue. El que seas tan. Leal. Y entregado. El que. Justifiques. Las putas acciones. Que hacen las otras personas. Que han abusado de tu confianza. Que han abusado de tu amor. Porque crees que les debes algo. Porque si volteas. Y miras para atrás. La persona que eras. Y te das cuenta. Lo que eres ahora. Sin esas personas. Te podrás dar cuenta. Que no les debes nada. Absolutamente nada. Porque tú sola. Te has reconstruido. Y te has convertido. En la mujer que eres ahora. ¿Qué les debes? 50. No lo puedes entender. Tú jamás lo vas a poder entender. Alejandra estaba sola. Yo estaba sola. En una ciudad. Cuando alguien. Me desgració la vida. Y no había nadie. Para mí. Solamente esa persona. Si eso no es de verle nada. ¿Qué es? Dímelo. ¿En verdad quieres que te responda eso? Sí. Quiero que me lo respondas. Ok. Esa misma persona. Esa misma persona. Esa misma persona que te reconstruyó. Esa misma persona que te apoyó. Esa misma persona que te sacó de ese puto hoyo. Esa misma persona. Te refundió en otro hoyo. En el cual tú misma. Con tus propios ovarios. Te saliste de ahí. Y pudiste reconstruirte. ¿Y sabes qué? Te puedo decir una cosa. Esa misma persona que en aquel entonces te levantó. Te hizo más puto daño. Y que te habían hecho antes. Porque cuando esa persona se fue. Te dejó pensando. ¿Quién chingados eras tú? Te dejó pensando. Que tu vida no valía nada. No lo justifiques. No justifiques a esa persona. Porque no vale la pena que lo justifiques. Porque la persona que te ama. Una persona que realmente te ama. No te lastima. No lo hace. Eso me molesta. Sé leal. Sé entregada con alguien que valga la pena. Con alguien que sea recíproco. No hay personas, Alejandra. Sí las hay. No hay. No hay personas que valgan la pena. Escúchame. Tú crees. Tú crees. Tú crees. Tú crees que un día. Puedas conocer a una persona. Y decir. Voy a luchar por esa persona porque vale la pena. Porque tú eres entregada. Porque tú eres leal. Porque cuando tú amas. Amas entera. Entera. Y sabes que creo yo. Que va a llegar el día. En que llega una persona. Que te va a amar del mismo modo que tú la vas a amar. No por puto egocentrismo. No porque le levantes lo que es. Sino porque te va a amar por la mujer fuerte y dedicada que eres. Porque va a mirar. La mujer que eres y va a decir. Joder. Vale la pena. Creo que la vas a encontrar. Creo que vas a encontrar esa persona. Pero creo. Que tienes que empezar a aprender. Por quién vale la pena luchar. Y por quién vale la pena soltar. Pues a mí también me molesta. Que cuando tengas una relación tóxica. Te olvides de las personas que te aman. Que han estado para ti en las buenas. Y en las malas. Y que no importe. Que no te importe. En mucho. Todo el daño. Que esa persona vino a hacerte. Que aún con eso. Sigues trayendo ese puto reloj. Que te lo recuerda. Ale ni siquiera marca la pinche hora. Pero lo traes contigo. De verdad. Anhelas que vuelva una persona. Que te alejo de nosotros. ¿Eh? Una persona con la que decías ser tú. Y no eras tú. Porque no recuerdo que en ese momento. Hicieras cosas que te gustaran. Que te agradaran. Que te hicieran feliz. Porque inclusive. Te olvidaste de tu mejor amigo. A ese. Que le habla a mi mamá. Por si no sabías. En la noche. En las madrugadas. O en la mañana. Y le dice. Ale. Está muy mal. Ale. Está sufriendo. Ven. Y va. Te olvidaste de tu hermana. De decirte. Yo también. Te he enseñado. Que esas personas te hacen daño. Aléjate. Si hablas de soltar. Me molesta. Que no quieras soltar a una persona. Que te he hecho tonta. Quizás. Debe haberte enseñado mejor. Quizás. O quítatelo. Esto. 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 No es él. No. No lo vale, Ale No te merece Escúchame una cosa Si una persona Que ha dicho que te ama No es capaz de De evitarte un solo día De sufrimiento Esa persona no vale la pena Porque nosotros Y todos podemos dañar Sin querer hacerlo Todos cometemos errores Pero que esa persona sepa Que lo que va a hacer Te va a destrozar y lo haga Esa relación no vale la pena Suéltalo Hazlo por ti y para ti Yo creo que a esas alturas Ya sabes con quien cuentas Y con quien no Esta semana fue bastante dinámica Tuvimos muchos ejercicios Que a mi en lo particular Me gustan mucho En mi entrenamiento Estuve haciendo TRX Y eso para mi es Uno de mis ejercicios favoritos Así que Pues yo digo que me fue bien A lo mejor No tan bien como los que saben Como se hace Pero para mi fue excelente La producción Nos llevó a que nos dieran clases De pole dance Ay fue bien incómodo Fue de las cosas más incómodas Que he vivido Sobre todo porque Lo menos que me sentiera sexy Obviamente Nada sensual Y miren que yo Tiendo a hacer bastante Pero no Ahí se murió Se acabó Reconozco que no quise participar Mucho la verdad Y es que me sentía totalmente insegura Fuera de mi zona de confort Sin embargo Las personas que estuvieron Enseñándonos Capacitándonos Fueron muy lindas Fueron muy Este Receptivas Al sentirnos Al escucharnos Me tuvieron mucha paciencia Y por lo menos Alguna cosa hice Que creo que fue la única Que era Dar y girar una vuelta Y poner una cara Pues no voy a decir que sexy Porque no lo fue Pero Si de más confianza Que al principio Entonces hasta ahí También fuimos invitados A un evento Muy importante Esperado Por el gremio De todos los artistas De la ciudad Estábamos nerviosas Pero fue muy padre Esa experiencia Nunca pensé Que el hecho De participar En este tipo De proyecto Nos llevaría a estar Tan de lado De personas Que admiramos Que nos gustan Que seguimos Pasar por la alfombra roja Fue De muchos nervios Pero fue una experiencia Muy padre Te llena de seguridad Te llena de No sé Te la crees En ese momento Y tú vas así Como toda una diva Aunque En tu caso Te conozcan Pero vas muy feliz Este Fue una experiencia Muy enriquecedora La volvería a vivir Obviamente Que la volvería a vivir Este No sé qué más decir Me hizo muy 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 feliz Pues en esta tercera semana Fue muy curiosa Porque tuvimos clases De pole dance Y yo así de ¿Qué pasó? No la verdad Que fue muy emocionante Porque Uno mira Y dice Ay no Es muy fácil La verdad Pero no No es fácil Señores Absolutamente Nada fácil Terminé Toda dolorida Rosada No 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 Es algo horrible No En el sentido mío físico Porque Por mi peso Pues yo no puedo Mi propio peso Pero para las personas Que se dediquen a eso Y les gusta eso Como un arte Porque es un arte Que increíble Y mis mayores respetos La verdad Si lo consideré Un reto Y espero Volverlo a repetir Y mejorarlo Y pues Me encantó Mucho Recibir La invitación A los premios Artísticos SOWEN La verdad Es que cuando Nos dieron la invitación No me la esperaba Fue Muy padre Y luego En el momento En el que ya Estábamos En la alfombra roja Para mi fue Muy fascinante Porque Como Pasas A un punto En el que las personas Pues Te empiezan A mirar Con ¿Cómo lo podría decir? Admiración Y con un Tú puedes Entonces Fue muy motivante La verdad Se sintió Muy 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 padre Y pues Quiero agradecer A todas las personas Que nos han apoyado Y siguen aquí Con nosotros Mi amiga Me dijo Que ocupaba Estaminas Para aguantar El ejercicio Yo vine A comprarlas Al gym Y se pagarlas Con dinero Y me dijeron Que se pagaban Con su Me dijo Fue muy bien A ver papás, ¿cómo se sienten después del inicio del programa? ¿Algo que tengan que decir? Yo muy bien, porque ya he cambiado mis hábitos. Quiero unirme a ustedes. Quiero vivir y sentir lo que están viviendo, porque mi trabajo es duro, es fuerte. Y busco balancear bien mi alimentación para que esté mejor, estar mejor y sentirme mejor. ¿Y por acá? Pues bien, ya estoy alimentando. O sea, junto con nosotras. ¿Qué estás tomando? Te da manzanilla. ¿Qué estás tomando? Te da manzanilla. ¿Y esto qué es? Es arándano con agua. A ver, andamos muy saludables por aquí. Es que en esta casa todo salía para apoyar nuestro programa. Saludable, saludable, saludable. Se ha vuelto la comida de aquí, la verdura, la fruta, la proteína y las bebidas lo más naturales posibles. Menos azúcar. Así que creo que tenemos un cambio positivo, un cambio familiar sobre todo, que es lo más importante. Y pues, le seguiremos presumiendo cómo nos va en esto que ya se convirtió en un reto familiar. Bye, despídense. Espera. ¿Quieres decir algo? Yo creo que cuando una persona decide cambiar su alimentación, tiene mucho que ver el apoyo de la familia que te rodea. Entonces, mi padre, la verdad, y nuestros padres se hayan animado a hacer un cambio junto con nosotros porque eso nos apoya y nos ayuda a evitar las crisis de ansiedad. Bueno, por ejemplo, conmigo, ¿no? Porque ya no tengo tanta tentación de lo que ellos cocino, porque ellos te necesitan cuidar, ¿no? Entonces, es mi padre, la verdad. Muchas gracias. Los amamos. Sin ustedes no pudiéramos estar haciendo esto, la verdad. Tienen que saberlo. Los amamos, por eso los apoyamos. Ahora sí. Besos. Buenas tardes, mi nombre es Kraman Vega, soy fisioterapeuta y me toca estar en este gran reto en el área de fisioterapia, la cual es sumamente importante para que estas muchachas logren el objetivo buscado. Para poder bajar de peso, pues, tenemos que comenzar con una actividad física, la cual implica, pues, algún riesgo de lesiones o que se manifiesten dolores durante el proceso. Por ejemplo, una de las compañeras tiene una lesión en la zona lumbar en la cual vamos a cuidar para que ella desarrolle su actividad física deportiva sin ningún problema. Y esperemos que no, que no presente algún otro dolor la otra participante, sino, pues, también vamos a estarla apoyando. El área de fisioterapia deportiva es un área muy grande en la cual no nada más tratamos el dolor, sino, también hacemos ejercicios preventivos, en la cual vamos a colaborar junto con su entrenador y su nutrióloga para que esto sea de una mayor magnitud. Me puedes encontrar en Facebook como FisioSport LM. Estamos ubicados en Madero, esquina con Allende, número 112 Poniente. Mi celular es 6681-112710. Invito a todos los deportistas a que formen parte de la fisioterapia deportiva, la cual les va a brindar un mayor efecto en sus entrenamientos deportivos. Muchas gracias. El reto ¿Qué tal? Mi nombre es Erika Acosta, nos encontramos en clases de pole dance con las chicas de kilos por kilos y principalmente para mostrar lo que ellas están haciendo respecto a este reality. Con estas clases ellas se pretende tomar seguridad y principalmente ejercitarse, ya que no solamente se practica en centros nocturnos, en la actualidad pues ha ido avanzando notoriamente, ya que lo practican artistas, deportistas, inclusive hay escuelas de madres de familia y pues caballeros también, hay muchos hombres practicando el pole dance y pues es un ejercicio muy, muy completo, principalmente para la salud, ya que ejercitamos todo, todo el cuerpo. Es una disciplina, inclusive han incursionado ya hasta niños porque te ayuda mucho, incluye, incluye de hecho parte de yoga, de gimnasia, trabajas mucho el abdomen para personas que tienen mucha imperactividad, para personas que tienen inseguridad principalmente, bueno pues es algo, es un deporte, yo lo llamo un deporte que puedes manejar, no importa la edad, no importa tu complexión y pues te invitamos a practicarlo. Conoce los beneficios del pole dance y si practicas vas a obtenerlos, son más grandes de lo que te imaginas, además de mejorar tu postura y tonificar tus músculos, también beneficia a tus huesos, incrementa tu resistencia y trae beneficios cardiovasculares, es uno de los entrenamientos más completos del mundo, ya que engloba movimientos de baile, entre ellos la danza aérea, yoga y gimnasia. ¡Gracias! 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 Continuamos en Kilos por Kilos. Gracias por continuar con nosotros en este tercer capítulo del reality Kilos por Kilos. Y bueno, les quiero platicar que no todo es ejercicio ni dieta, también hay distracción. Se realizó en la ciudad de Los Mochis la tercera edición de los premios Owen, el cual reconoce a lo destacado en música, en teatro, todo el talento local y, por supuesto, nuestras participantes fueron invitadas. ¿Cómo se habrán ido? ¿Habrán pasado por la alfombra roja? Acompáñame a ver todo lo que sucedió en esa magnífica noche de entrega de premios Owen. Hola amigos, aquí tenemos a Alejandra preparándose para los premios Owen para ver pasará o no pasará por la alfombra roja. ¿Ustedes qué creen? Miren qué guapura de mujer. Sí, le digo saluda porque ni se acuerda. Hoy están dentivas. Ahora, pues a conocernos la importancia de la salud. A través de Espacio Sinaloa pueden checar a las participantes de Kilos por Kilos que en esta ocasión están arribando a la alfombra roja de premios Owen. Fuerte el aplauso, por favor, que se escuche. Bienvenidos, bienvenidas chicas, participantes de Kilos por Kilos, participantes de este reality que se lleva, pues que se transmite a través de Espacio Sinaloa a los días domingo, a las ocho de la noche. Pues aquí pueden ver todo lo que ellas realizan. Kilos por Kilos es un reality show que se transmite a través de esta plataforma para dar a conocer la importancia que debe tener la salud de las personas, la importancia que, pues bueno, genera, ¿no? Realizar. Nos encontramos con las chicas Kilos por Kilos en Backstage, Alejandra y Karen. Díganme, chicas, ¿cómo se sintieron al estar presentes en los premios Owen? Muy feliz, muy emocionada, la verdad. Es la primera vez que vengo a un evento tan importante y de una categoría, pues, tan alta. Y me siento muy afortunada de que nos hayan invitado a pasar por la alfombra roja. Y tú, Karen, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues ya más tranquila, es muy padre conocer personas que piensan, que sienten igual que uno. Me han dado varias propuestas personas de que te invitamos a unas entrevistas o los... Este me gusta su programa, me encanta lo que hacen, me han animado. Y yo así como que, ay, están súper delgaditas y me han animado a recuperar mi figura. Y yo, ok. Es muy padre, es muy padre compartir con personas que sienten, que piensan y que transmiten tu energía como tú a ellos. Excelente, chicas. A ver, pues, súmanos sus vestidos bien hermosos. A ver, modernos, por favor, su maquillaje peinado. A ver, díganos, ¿quién es tu patrocinador? No, pues estamos muy orgullosos de mencionar a nuestro patrocinador, que es extravaganza, la verdad, que tiene vestidos de mucha calidad y nos encantaron, la verdad. Quedamos fascinadas. Pues, agradecemos mucho a Espacio Sinaloa, el apoyo, todo el lugar, la proyección que nos ha dado. Y, pues, a Jorge Alejo, que podremos decir, ¿no? Nuestra alfombra roja, una experiencia que no pensamos vivir. Y, pues, gracias por hacernos parte de ella. Bueno, chicos, y no se olviden de mirar su próximo capítulo los domingos a las ocho de la noche. ¡Equipo rojo, por favor! No, 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 equipo rojo. Rojo, miren. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes a quién le van? Hola, amigos, buenos días. ¿Qué creen? Pues que después de tanto tiempo llegó mi periodo. Yo creo que esta es una forma en la que mi cuerpo tiene que decirme que lo estoy haciendo bien. No lo extrañaba. Nueve meses, uno se acostumbra a la buena vida. Pero, pues, bueno, ahí les seguiremos informando cómo me va. Porque casi siempre, obviamente, no lo extraño. Porque me va muy mal, hemorragias, etc. Pero esperemos que esta vez sea diferente. Bye. Hola, amigos. En el próximo capítulo. Hoy quiero contarles que ha sido un día muy, muy malo. Un día lleno de melancolía. Creo que estoy afectada porque mi mamá tiene neumonía y la ha estado pasando muy mal. Y entre el trabajo, grabaciones, compromisos, pues casi no he pasado tiempo con ella. Eso ha estresado un poco el ambiente familiar. No he podido ir a entrenar. Mi dieta ha ido mal. Porque a veces llego cansada, con hambre. Y lo primero que agarro es lo que como. Este, la relación con mi hermana está, está muy fracturada. Se ha dañado demasiado en estos últimos días, semanas. Este, hemos pasado procesos que no sé si estábamos listos para pasar. Yo, yo, yo estoy considerando muy seriamente, estoy considerando muy seriamente el renunciar. Todo esto en el próximo capítulo de Kilos por Kilos, por Espacio Sinaloa. Kilos por Kilos por una vida sana, comiendo saludable duro toda la semana. Kilos por Kilos por una vida sana, comiendo saludable de la noche a la mañana. Dos participantes, ellas son Alex y Karen, trabajando de la mano en los profesionales. De la salud para alcanzar la plenitud, pierde peso, suma vidas. Esa es nuestra actitud, kilos por kilos por una vida sana Trabajando 24, 7 días a la semana Son 90 días, siempre para arriba Ya llegó el reality show que te cambia la vida Solo con las ganas, el esfuerzo y disciplina Somos movimiento, vibra positiva Echando pa' adelante, siempre constante Trofeo que ganamos una vida saludable